Resumen de noticias. Milicias armadas. El gobierno critica las declaraciones de Evo Morales. Según el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas están indignadas. Ley de garantías constitucionales. El gobierno asegura que neutralizará la norma, mientras que el MAS insiste en su promulgación. Contratos irregulares. El exdirector de la DGAC, Celir Aparicio, fue aprendido tras dar sus declaraciones. Feminicidios en el país. En medio de lágrimas y protestas, los asesinatos a mujeres se incrementan. Hay 12 casos en lo que va del año. Vigilias de la Resistencia. Ciudadanos se instalan en tres puntos de la paz para evitar que exautoridades salgan del país. Asesinato en el alto. Un hombre trabajaba como sereno en Villa Dolores. Fue asesinado. Lo apuñalaron por la espalda. Panorama internacional. Más de 16.700 personas fueron evacuadas por la erupción de un volcán en Filipinas. En deportes, equipos paseños. Segunda semana de pretemporada. Bolívar, Diestrongues y Always Ready ultiman detalles para copas internacionales. Always Ready tiene 14 refuerzos. Resumen de noticias.